hey qué tal viajeros vamos a mirar la actualización que acaban de hacerle a la plataforma para hacer el itique para entrar y salir de la república dominicana han hecho mejoras y queremos ver y experimentar cuál ha sido la mejora que han hecho y cómo nosotros podemos hacer el itique de una manera más fácil rápida y de una mejor experiencia de viaje ok vamos a entrar recuerda que la página oficial es el itique.migracion.gov.do te voy a dejar el link en la descripción directamente donde tú puedes clickear ahí y te manda derecho a la página una alerta hay algunas páginas que han surgido y están cobrando por hacer el itique déjame decirte que el itique es gratis no tienes que pagar por hacer el itique así que no te confundas y vayas e ingresas a otra página y tengas que pagar es totalmente gratis y lo puedes hacer desde la computadora de tu casa y desde el celular vamos a entrar recuérdate que el itique la plataforma te permite tener varios idiomas en este caso está en español pero si clickeas aquí puedes tenerla en diferentes idiomas así que vamos a darle español la vamos a dejar así como está entonces para solicitar el itique vamos a ir aquí directamente a donde dice solicitud de itique vamos a darle un nuevo itique y automáticamente lo primero que vamos a hacer es clickear aquí donde decimos no soy un robot y aquí te va esto es cuestión de seguridad vamos a seleccionar lo que dice aquí coches y vamos a darle verificar ya estamos verificados aquí es muy importante te hace una pregunta estás viajando acompañado de alguien más si viajas en familia solamente necesitas un solo documento un solo itique entonces dependiendo si viaja con más personas y puedes seleccionar la cantidad de personas que te acompañan el máximo de personas que te acompañan a ti pueden ser hasta seis personas y contigo serían siete pero tú vas a marcar aquí las personas que te acompañan en este caso si tengo una familia hasta seis selección aquí aquí hay algo nuevo que han puesto naturaleza del grupo y son compañero de trabajo amigo familia pareja eso no estaba anteriormente lo agregaron y eso es una opción muy buena para uno seleccionar ese filtro y decir si somos familia si somos pareja compañero de trabajo etcétera en este caso lo voy a llenar como una sola persona le voy a decir que solamente soy yo que viajo y le voy a dar a solicitar clickeo aquí en solicitar automáticamente algo importante este código de aplicación es bueno tirarle una foto vamos a ver si actualizaron esta forma pero yo siempre recomiendo que tienes una foto para que veas el código de tu aplicación ahí tira una foto y lo dejas guardado ok entonces información general los campos marcados con alteriscos rojos son obligatorios dirección permanente residencia país de residencia united state vamos a ponerle una resta de of america le ponemos aquí ciudad te recomiendo siempre que le cliques aquí para seleccionar la ciudad clickeas y busca la ciudad en este caso yo estoy en carne y le voy a buscar y me da aquí que el inglés y seleccionó el estado automáticamente se selecciona nueva jersey y el código postal 07032 aquí una pregunta muy importante que estaba antes hace escala en otros países le pongo que no si tú haces escala le ponen que sí cuál es la razón de ley ticket bueno voy a entrar esta es la opción que voy a seleccionar voy a entrar a república americana siguiente aquí me pide la información migratoria del pasajero principal no sé aquí le voy a poner mi nombre apellido la fecha de nacimiento vamos a ponerla aquí la puedo escribir 01 01 1988 ok perfecto entonces aquí género y lo agregaron masculino femenino y otros como masculino lugar en el nacimiento aquí le pongo república dominicana en este caso está la nacionalidad del pasaporte es distinta a su lugar de nacimiento le pongo que sí país de nacionalidad entonces aquí le pongo eeuu la razón es un call de un aire stays la razón es por qué porque yo agregue la nacionalidad de eeuu y en entonces mi pasaporte es estadounidense número de pasaporte vamos a poner aquí pues 45 46 90 01 confirmar tu pasaporte es 45 46 90 01 estado civil le pongo aquí casado ocupación le pongo aquí independiente correo electrónico esto no es necesario en caso de que tú quieras ponerlo es válido vamos a poner un correo electrónico y aquí el número telefónico tampoco es necesario no es obligatorio pero lo puedes poner yo lo voy a poner solamente para ver si yo recibo alguna notificación de parte de ellos es extranjero residente la réplica dominicana le pongo que no en caso mío tengo la doble ciudadanía le pongo que no soy extranjero y aquí permanece un alojamiento particular el bien vi permanecerá en un hotel familiares amigos le pongo familiar y amigos y aquí le vamos a poner la dirección si en caso tú eres extranjero en la república dominicana entonces le marcas que si en caso mío lo voy a poner que no provincia vamos a poner provincia de valverde municipio y mao y sector y aquí sería la calle número de talanquera número 54 vuelto de embarque desde donde sales en este caso yo estoy aquí en nueva yersi vamos a poner lugar número de vuelo 19 019 80 fecha de vuelo para el 26 de diciembre cuando se debe llenar el e-ticket entre 24 48 horas a 72 horas antes de tu próximo vuelo la razón es porque si hay algunos cambios no tendrías que estar haciendo cambios si lo llenas con mucha día de antelación entonces yo lo estoy llenando algunos días antes le voy a poner aquí el puerto desembarque o que el puerto desembarque es donde vas a llegar en este caso llegaría por el aeropuerto santiago número de la aerolínea en este caso sería delta el nombre de la aerolínea y confirmación de vuelo no es necesario si quiere no lo llene eso es que te ahorra mucho tiempo motivo de viaje visitar familiares y amigos tiempo de permanencia en la república dominicana o poner siete días esto es nuevo desea aplicar para el reembolso de 10 dólares por concepto de la tarjeta de turista eso salía anteriormente en otro lado no así en este caso si tú quieres aplicar tienes que tener un número de cédula y un número de celular de la república dominicana válido eso sí en caso de que tú vives allá y te cobran los 10 dólares de turista en este caso no tienes que aplicar por eso sólo cobran directamente en el ticket aéreo ya anteriormente te lo cobraban aparte pero ahora ya viene incluido en el ticket aéreo si tú quieres reclamar los 10 dólares tú puedes tú puedes hacerlo el que hace esta fórmula aquí y simplemente vas a poner un número de teléfono válido de la república dominicana quiere decir que tú vives allá o que tienes un teléfono válido de día y la cédula dominicana en este caso no aplica yo lo voy a dejar así no quiero reclamar por los 10 dólares de concepto vamos a llenar la información aduanal ahora esto es nuevo está este formato es nuevo también no estaba así antes aquí me dice de mi nombre trae o lleva consigo en su equipaje usted o sus familiares valores en monedas u otro instrumento de pago un monto superior a los 10 mil dólares o su o su equivalente en otro tipo de moneda le pongo que no trae consigo su equipaje vivos animales vivos plantas o producto alimenticio le pongo que no trae consigo en su equipaje mercancías sujetas al pago de impuestos le pongo que no está esta opción es muy importante de aduana así que si tú llevas artículos para vender o algunos artículos tiene que estar pendiente para que no vayas a tener que pagar impuestos a la hora de llegar el pasajero oye la nota que te dice el pasajero puede traer mercancía u objetos para regalos por un valor total de hasta 500 dólares esta facilidad sólo puede ser utilizada y aplicada una vez cada tres meses la presentación de la declaración es obligatoria para todo pasajero que salga o ingresa de la república americana para los menores de edad este formulario debe ser completado y firmado por el adulto responsable la declaración de información faltas o incómodo faltas o incompletas puede originar penalidades como decomisos de los valores en la mercancía y privación de libertad conforme al artículo 200 de la ley 34 89 del régimen de aduanas y el artículo 4 de la ley número 157 17 contra el lavado de activos esta declaración debe ser firmada por el pasajero donde se indica esto es por medio de la ley toda la información que tú debes saber alguien le ha ayudado a llenar este formulario le pongo que no si alguien te está ayudando le puede poner que sí pero como es algo tan fácil de llenar tú lo puedes llenar tú mismo no tienes que pagar ni hacer que simplemente que en este vídeo te lo puede llenar aceptar los términos tanto de aduana como de migración le pongo que si desea completar su ticket de salida esto es una opción nueva que no estaba anteriormente porque tú tenías que hacer uno para entrada y uno para salida me entiendes si tú viajas de ida y vuelta tú tienes que llenar dos veces el itique pero tenías que hacerlo separado anteriormente ahora con esta nueva actualización tú lo puedes llenar de una vez y esto es que ahorra bastante tiempo lo puedo poner que sí y aquí me dice información tique de salida tique de salida para en este caso soy yo muy importante también porque si tú viajas en familia quizá todos no regresan el mismo día entonces tú puedes seleccionar la persona que está llenando el itique de salida de la república dominicana en este caso yo lo estoy llenando solo pero para dejarte saber que tú puedes seleccionar el pasajero que va a salir de la república dominicana en este caso saliendo de santiago de desembarque en este caso nueva jersey número de vuelo 19 00 fecha de vuelo y le voy a poner como viajo el 26 me voy a quedar hasta el día 2 de enero de 2023 la aerolínea la misma de alta por esta parte debieron ponerle el cuadrito del buscador porque así se hace más fácil nombre de la aerolínea vamos a buscar otra vez aquí si hay ahí en caso de pudieran agregarle el cuadro de búsqueda para que así solamente usted que escribirlo arriba delta y aparece de una vez porque porque seleccionando una a una tú puedes perder mucho tiempo vamos a buscarla aquí aunque aquí está delta en la ok la razón es estoy viendo delta en la está aquí dice de l ese es el código si yo pusiera automáticamente aquí de l me aparece delta esa sería la forma más rápida de encontrarlo lo que te quiero decir es que si tú trata de escribir de el eta no te va a brincar de una aerolínea a otra pero si tú te sabes el código de la aerolínea el código puede estar en el ticket aéreo o también puedes buscarlo en google en este caso del de esta es el de delta es el de él si pones de él te sale automáticamente pero yo creo que pudieran como muchas personas no saben el código de la aerolínea pudieran poner en bus en el cuadrito donde tú puedes buscar la aerolínea y escribirla y sería una manera más fácil y rápido le doy siguiente y ahí está cargando vamos a ver ok perfecto súper rápido muy bien ahora quitaron si me di cuenta de que quitaron el ministerio de salud pública lo quitaron porque ya la del asunto del cob y eso ya sólo está aplicando y no te están preguntando si tú tosiste sin nada si viste juntarte con alguien los últimos 14 días etcétera o sea que nada más vamos a llenar aduana inmigración y eso es todo así que de verdad que muy buena la actualización más rápido ahora puedes hacer los dos y ticket lo puedes hacer tanto de entrada como de salida y ya lo de salud y eso no te lo preguntan o sea que se hace bien bien rápido aquí está toda la información este es el qr code que tú vas a escanear lo puedes salvar como generar un pdf que es la manera más recomendada y también le puedes tirar una foto en tu celular y automáticamente cuando vayas allá tanto de entrada y salida solamente le enseña la foto y yo lo escanean y eso es todo en este caso lo puedes generar un un y ticket con un formato pdf y también lo puedes mandar al correo lo puedes mandar a tus amigos familiares etcétera a las personas que están viajando y también lo puedes imprimir y tener el papel de manera física así que de verdad que valió la pena la actualización el único detallito ese que le mencioné pero creo que las personas todos los viajeros se van a ahorrar bastante tiempo y van a tener una mejor experiencia en su próximo viaje así que cualquier pregunta acerca de élite y que déjanos saber los comentarios que te pareció la nueva actualización de élite y que para entrar y salir de la república dominicana y déjame saber también que tú le agregarías y que tú le quitarías a este proceso de élite y que recuérdate que puedes conectar con nosotros en todas las redes sociales y también si tienes preguntas para ayudarte a llenar tu iti que déjanos saber los comentarios y que viajeros nos vemos en el próximo viaje